Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les dejo lo que es un pequeño video sobre compatibilidades energéticas para el mes de noviembre. En esta ocasión les toco escorpio con escorpio, es decir, si tú eres un signo escorpio preguntando por otro escorpio. Aquí vamos a ver qué tipo de relación pueden llegar a tener, qué tipo de energías van a estar con ustedes dos en el mes de noviembre. Aquí pueden ver aspectos positivos o negativos de la relación. Vamos a ver si esta relación puede llegar a algo material, si puede llegar a algo romántico. Vamos a ver qué tipo de relación van a tener. Bueno, aquí veo incluso una relación kármica, veo como que están queriendo iniciar algo, están como en un llamado, como les digo, una relación kármica. Porque se están atrayendo muchísimo, están como llamándose a como si fueran el amor de su vida, como si fueran un alma gemela. Aquí veo muchísimas emociones, veo aquí el juicio es tratando de determinar si esta persona realmente es el amor de su vida. Aquí los veo bastante felices, bastante con ese pensamiento de que esta persona está mucho en su mente, esta persona les produce muchísima felicidad, sobre todo muchísimas emociones. Los veo como tratando de iniciar una relación con la otra persona. Entonces yo los veo bastante compatibles en cuestión sobre todo romántica. Aquí no veo más cuestión material, quizás aquí por el 20, que es un 2, los veo, de hecho 1 y 2 es como energía masculina, energía femenina. Es como, es una pareja que yo diría es una pareja perfecta, es una relación de almas, es una unión de almas, es una unión de amor, es una relación donde los están llamando uno al otro. Porque aquí el juicio es un llamado, es una, hey pon atención, algo estás haciendo bien o algo estás haciendo mal. Quizás es una recompensa también del cielo, por haber hecho ciertas cuestiones en el pasado o por haber superado ciertas pruebas a nivel espiritual. Aquí veo que pueden estar comenzando una relación sobre todo romántica con este tipo de personas, que un escorpio se fije en otro escorpio y va a haber sobre todo una atracción muy romántica con ustedes. Hasta aquí el video, espero que les haya gustado, nos vemos después, muchas bendiciones y adiós.